Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una lista que brilla con la elegancia y el talento de 5 modelos extraordinarias. En esta selección conocerán a dos actrices destacadas del Reino Unido y a tres increíbles estrellas nacidas en Estados Unidos, Japón y Rusia. Cada una de ellas no solo es conocida por su belleza deslumbrante, sino también por sus personalidades fascinantes y su impacto en la industria. Prepárense para descubrir a estas talentosas mujeres, que merecen un lugar especial entre sus favoritas. No olvides suscribirte y regálame un me gusta, eso le ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. Gracias por ver el video. Sin duda alguna, Whitney se destaca como la mejor modelo del top 5 que les compartimos. Aunque entendemos que cada uno puede tener su favorita, les invitamos a debatir en los comentarios cuál sería su elección. Whitney, es una hermosa modelo norteamericana nacida el 31 de enero de 1994 en Nueva Jersey. Creció en un pequeño pueblo lleno de tradiciones y en una familia de clase media. A lo largo de su juventud, combinó sus estudios con su trabajo como socorrista. Sin embargo, al alcanzar la mayoría de edad, decidió seguir su verdadera pasión, el modelaje. Desde el inicio de su carrera en 2012, Whitney ha ganado fama mundial y se ha consolidado como una de las figuras más destacadas en la industria de la moda. No olviden regalarnos un me gusta y suscribirse para más contenido emocionante.